...industrial del CENAPI. Freddy, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo con nosotros. Para hablar de un tema muy importante, lo que ha significado y va a ser también el lanzamiento del manual andino de patentes 2022, un documento que ha sido coordinado por la comunidad andina de naciones. Freddy, ¿qué es el manual de patentes 2022 y cuál es la influencia que tiene este mismo en nuestro país? Buenos días a todos los audientes de Bolivisión Boliviana. En sí, el manual andino de patentes permite y se constituye una herramienta para que puedan a nivel nacional, a todos los técnicos, evaluar con más detenimiento y con más profundidad las patentes que son presentadas. Esta herramienta fue construida en forma colectiva entre los países que conforman la comunidad andina de naciones que nos están, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Ha sido un trabajo muy arduo, más aún por la distancia, entre las autoridades competentes que conforman propiedad intelectual, estamos hablando de Colombia, la superintendencia de comercio, Servicio Nacional de Derecho Intelectual de Ecuador, de Copi de Perú, de Bolivia, Senat. En esa medida, este instrumento se constituye un avance significativo para los usuarios que presentan con nitidez, cómo va a ser el procedimiento, también para los técnicos, reiterando, para los técnicos de Senapi, evaluar de acuerdo a los avances tecnológicos y con más rapidez, con más nitidez y darle la respuesta oportuna y rápida que está esperando el usuario. Bien, este manual, Freddy, va a garantizar entonces la propiedad intelectual de los bolivianos, poniéndolos a salvo, poniéndolos bajo la protección de las leyes, en los cuatro países, van a tener esa posibilidad mediante, en este caso, de nuestro país, mediante el Senapi. Es así, mi hermano, porque de esa manera va a garantizar esta herramienta de poder dar, pues, y imprimir el principio de celeridad al usuario. Es interesante esta herramienta en la medida de que, si bien en forma colectiva, a nivel nacional, se hace complicado llegar a consensos, pero se tuvo la capacidad de poder llegar a armonizar este instrumento a nivel internacional de los cuatro países que hemos citado. En esa medida, en el campo específico de patentes, podrá estar seguro con esta herramienta de poder ser, de poder cristalizarse en sí la patente que va a ser presentada por el mundo usuario. ¿Quiénes van a poder apegarse a este manual de patentes dos mil veintidós? ¿Quiénes son los que jornada tras jornada tienen que acudir a hacerse cierto tipo de trámites en el Senapi? ¿Y a partir de cuándo va a entrar en funcionamiento o va a entrar en vigencia este manual de patentes? Bueno, ya está vigente a partir del 12 de agosto, que fue el viernes anterior, para la aplicación en los cuatro estados que somos nosotros, en partes de la Cana. Pero sí, también debemos hacer conocer a nuestra sociedad, del 100% de las solicitudes presentadas a Senapi, el 82% son de carácter internacional y el resto, el 18% es de las iniciativas nacionales. Fíjese, tiene una diferencia abismal con relación al carácter internacional, con relación a lo que tenemos iniciativas en Bolivia. Entonces, ¿qué estamos haciendo tomando en cuenta estos datos porcentuales? Estamos más cerca con las universidades públicas y privadas, con las organizaciones económicas productivas, para que puedan presentar estas iniciativas y podamos nosotros de alguna manera garantizar esa iniciativa. Entonces, no solamente queremos quedarnos a secas con los datos estadísticos, y también aprovechar a través de ustedes para informar cuáles son los requisitos, cuál es el procedimiento que van a imprimir. En esa línea, por mandato del mismo ministro Néstor Huanca y del director general de Senapi, tenemos que imprimir el principio de celeridad, lo más pronto posible darle la respuesta a los usuarios que presentan. Entonces, ¿qué tipo de propiedad intelectual va a poderse registrar bajo este mismo manual de patentes? O en sí, toda la propiedad intelectual que se registra jornada tras jornada en el Senapi, va a poder apegarse a este mismo documento. En sí, a ver, para diferenciar lo que es propiedad intelectual, si bien es producto y la generación del intelecto mismo humano, la propiedad en general, sí tiene dos componentes, que es la propiedad industrial, donde están las marcas mismo y las patentes, y el otro pilar es derechos de autor. Dentro de esto, de lo que estamos hablando, el componente, las patentes, específicamente el manual andino de patentes, va a permitir hacer examen exhaustivo, detenido, con nitidez, al campo de las patentes. ¿Y qué son las patentes? Es aquel derecho exclusivo de invención de un producto o de un procedimiento que tiene la capacidad de realizar el intelecto y también la creatividad de esa invención que realizan nuestros usuarios. Bien, Freddy, muchísimas gracias. Le queremos agradecer por su visita. De seguro, ya mucha más gente se está enterando de cuáles son entonces los documentos, todo el ingreso, la vigencia que tiene el manual de patentes, y se va a acercar hasta las oficinas del Senapia a nivel nacional. Es así, mi hermano. Las oficinas, obviamente, han cambiado en estos últimos días. Ahora está en la avenida Montes, 515, casi esquina Pando. Nosotros les abrimos siempre las puertas a todos los usuarios. También hacerles conocer a ustedes que en el mes de septiembre Senapi cumplirá sus 25 años. Entonces, estamos elaborando un programa general que oportunamente les haremos conocer. Ahí tendremos algunos eventos y algunas actividades para estar realizando con las organizaciones y con el sistema universitario. Bien, muchísimas gracias, Freddy. Entonces, este ha sido el manual de patentes que un documento que ha sido coordinado por los cuatro países quienes forman parte de la comunidad andina de naciones, Colombia, Ecuador, Perú y nuestro país. Para registrar precisamente eso, lo que nos acaban de mencionar, los patentes, las maneras, las formas de algún producto y de la invención que forma parte de la propiedad intelectual en nuestro país. Continuamos. Atención, noticias de último momento. Es muy probable que ya...